Este programa es presentado por Arte Patio You Air Care El sistema de afiliación médica que usted estaba esperando Los Roques, donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones ejecutivas inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Room Global Business Community Invirtiendo en vidas Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud Tanto vital, tan vital como necesario EVTV Store Tu tienda online de EVTV para ti Que tal amigos, encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana de EVTV, su primer café informativo en la televisión Feliz inicio de semana Ya el equipo de EVTV está listo Como siempre dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en nuestra comunidad En Estados Unidos y en el mundo entero Trabajamos para usted 24 horas al día 7 días a la semana para que usted esté bien informado Porque si usted está bien informado Usted toma las mejores decisiones Somos EVTV Yo creo que ya estamos listos Ya creo que ya todo el mundo tiene la aplicación Ah, no la tienen Ah, pero entonces descargue Descargue usted la aplicación para teléfonos celulares y dispositivos móviles El app de EVTV Eso es una maravilla Eso tiene usted ahí 24 horas de programación ininterrumpidas Todos los programas en vivo, 24 horas Además, acceso a algunos programas que usted no haya visto Usted puede acceder a ellos El programa del miércoles pasado, del jueves, el del lunes Además, tenemos contenidos exclusivos que solo puede ver en nuestra aplicación No lo va a ver en nuestro canal en pantalla Por acá, no lo va a ver en nuestro sitio en internet Allí va a conseguir otro tipo de informaciones Pero en nuestra aplicación Tiene usted, como decíamos en Venezuela De todo como en botica Y ahora que hablamos de Venezuela Mis amigos en Venezuela no tienen que pagar por descargarla Si nosotros lo hacemos por solo 0.99 al mes 9.99 y paga todo el año 9 dólares con 99 centavos Y todo el año ya usted tiene acceso a la programación de EVTV Se me acaban de ensuciar los anteojos Cayó como una cosa ahí Entonces veo como si tuviera ahí una peñona Qué grato poder estar con ustedes Iniciamos una nueva semana Espero que todos aquellos que tuvieron Que profesan la fe católica Y tuvieron estos días santos Hayan podido acudir a sus iglesias Donde se podía asistir a sus oficios religiosos Aunque fuera de manera virtual También pues disfrutar de un domingo de Pascua Como el de ayer Donde además en el caso nuestro Acá en el sur de la Florida La temperatura y el día estaba realmente hermoso Así que esperamos Que hayan tenido una buena Semana Santa Una Semana Santa que nos llene a todos de bendiciones Que nos llene a todos de esperanza Donde hayamos reflexionado Hay algunas noticias que tienen que ver Con nuestra área Que quiero compartir con todos ustedes Aquí está, esto aquí que se ve muy feo Aquí está Vamos a hablar de las vacunas A partir de hoy En todo el estado de la Florida Toda persona mayor de 18 años Es elegible para vacunarse En algunos lugares con citas En otros simple y llanamente Por orden de llegada Y a partir de hoy Se van a incorporar varios centros de vacunación Los mayores de 16 años O los adolescentes entre 16 y 18 años Pueden vacunarse Si están acompañados De su representante legal Padres o tutores Así que a partir de hoy Todos en el estado de la Florida Todo mayor de 18 años Es elegible para vacunarse Contra el COVID-19 Y esto es importantísimo Yo estuve acompañando a una de mis hijas A vacunarse el pasado viernes Fuimos a Miami-Dade College North Campus La espera fue realmente breve Para lo que hay que esperar En una unidad de cuidado intensivo Que usted espere una hora para vacunarse Yo creo que no es nada Es absolutamente nada Llegamos a las 12 y 35 del mediodía Y a las 1 y 35 Ya estábamos saliendo de allí Fantástico Además está allí la Guardia Nacional Están los trabajadores En ese caso, en ese punto Están los trabajadores del FIMA Que es la oficina de manejo de emergencia La oficina federal de manejo de emergencia Hay trabajadores de Miami-Dade College Hay carritos de golf para transportar A las personas de la tercera edad Porque estaba haciendo mucho sol Los montan en un carrito de golf Y los llevan hasta donde dejó estacionado su vehículo Es decir Vacúnese Vacúnese Estamos llegando a una etapa Donde ya podremos decir Que tenemos control sobre esta pesadilla Y ya a los que se vacunaron la primera dosis Ya estamos pendientes de la segunda dosis A mí me toca el 13 del mes de abril La segunda dosis De hecho ya hay sitios Donde no están poniendo primera dosis Porque ya hace rato Que pusieron la primera Entonces están colocando ya solo segundas dosis Así que donde usted se vacunó Ahí le toca la segunda dosis Nuestra recomendación Hable con su médico Y vacúnese Porque son muy pocas las contraindicaciones Que tienen las tres vacunas permitidas Acá en los Estados Unidos Que es Pfizer, Moderna Y Johnson & Johnson Que tiene una sola dosis Por cierto Que abren un centro de vacunación En el Westland de Hialeah De la ciudad que progresa Otra información Bueno En Venezuela Decidieron que esta semana que comienza También es cuarentena radical Y no es que uno Esté en desacuerdo Con el tema de la cuarentena radical Sino que hay que ver Cuáles son los criterios Eso los vamos a estar conversando Hoy vamos a seguir hablando De lo que está pasando Porque no fue que pasó Es que está pasando En la frontera con Colombia En Apure La FARC Así que ustedes Váyanse para la aplicación Ahí nos vemos en la aplicación ¿Nos fuimos para la aplicación ¿No, bolito? Nos fuimos ¡Qué maravilla! Y aquí todo el mundo Conectándose a la aplicación Al app de EBTV Hay gente que piensa Que cuando uno Critica Al régimen de Nicolás Maduro Y a toda esa sarta De delincuentes Que se apoderaron Del gobierno en Venezuela Del poder en Venezuela Valga la redundancia Uno critica por criticar Como decían las abuelas Y no es así El tema está Que Si usted dice Que radicalizaron la cuarentena Como la radicalizó Por ejemplo El gobierno italiano O como la han radicalizado En algunos países Donde el gobierno es serio Y se preocupa por la gente Uno dice Oye, qué bien Pero el tema está En que El manejo político El manejo Interesado Parcializado Que se ha hecho De la pandemia Es lo que uno critica Estos tipos No hacen nada De buena fe Estos tipos Ni siquiera vacunan De buena fe Entonces El tema de la cuarentena Si Uno dice La gente Tiene que respetar El aislamiento Tiene que respetar El distanciamiento La gente Tiene que cumplir Con todas las medidas De bioseguridad El problema está En que en Venezuela No solo No se están cumpliendo Las medidas Es que la cuarentena La pandemia Todo lo que tiene que ver Con esto que Ha enloquecido Al mundo entero Que se llama COVID-19 Se está haciendo Con un manejo político Bajo el interés Del régimen Cuando al régimen Le interesa Encerrar a la gente Porque por ejemplo No hay gasolina Los encierra Cuando al régimen Le interesa Que la gente salga Porque tienen Un evento electoral Porque tienen Un guateque político Entonces les dicen Que salgan Cuando el régimen Quiere pan y circo Entonces dicen Vayan de carnavales Que tenemos Todo bajo control Y la gente sale Y se producen Repuntes Las cifras Las cifras De COVID En Venezuela No las conoce Nadie Las conocen Los médicos De cada circunscripción De cada hospital De cada barrio De cada municipio Porque las que da El régimen De Nicolás Maduro Son falsas Son mentiras Lamentablemente Ha muerto Más gente De lo que ellos dicen Lamentablemente Hay más gente Contaminada De lo que ellos dicen Lamentablemente Hay menos vacunas De las que ellos dicen Y lamentablemente Están vacunadas Menas personas De las que ellos dicen ¿Hasta cuándo Hay que soportar esto? Yo recuerdo Cuando el llamado Paquetazo De Carlos Andrés Pérez Que por 0.25 centavos De Bolívar De aquella época El país se incendió Por los cuatro costados Hoy Estos tipos Hacen con Venezuela Lo que les da La gana Pero en aquella oportunidad Ellos Aprovecharon El descontento Popular Se montaron Sobre la ola Y se convirtieron En los salvadores De la patria Mira como la salvaron Hoy Hay un descontento Pero hay represión Ni siquiera En tiempos De Semana Santa La gente pudo Escuchar De manera Fluida El sermón De los sacerdotes ¿Por qué? Bueno Porque manipulan El internet Como mejor Les da la gana Porque sacan Del aire Las emisoras De radio En dos platos Mis queridos amigos Todo lo que ocurre En Venezuela Es a conveniencia Del régimen Mientras Los militares Muy bien Gracias Los que no Los están matando En la frontera Están robando Y bebiendo whisky Los que no Los están matando En la frontera Están viendo Para el techo Están vacunando A las esposas Y a las novias Y están vacunando A las abuelitas De ellos Mientras las abuelas Del pueblo Se mueren De COVID-19 ¿Qué vamos a llegar A la conclusión De que Esto se lo llevó Quien lo trajo? Y la clase política ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo se va a poner De acuerdo? ¿Cuándo se van a sentar En una sola mesa Y darle un sacudón A todo esto A ver si comenzamos A empezar A darle A donde hay que darle A correr Hacia donde hay que correr O nos vamos a quedar En reuniones En manifiestos Y en documenticos Que no han llevado A nada ¿Lo quieren así? ¿O más claro? ¡Gracias!